Música Bienvenido Víctor Samuel Rivera a LibrosPeruanos.com Muchas gracias Gustavo Felicitaciones por el libro publicado por el Congreso de la República Pensar desde el mal La lectura nos deja muchas incertidumbres, muchas interrogaciones, muchas sugerencias La primera de ellos es, ¿Usted identifica el mal con el nihilismo? Bueno, como está indicado en el texto El tratamiento del mal no es un tratamiento conceptual Sino que es un tratamiento, digamos, descriptivo Relativo a una época Que tiene que ver con una experiencia humana Y no es relativo a la esencia del mal A la naturaleza del mal A qué es el mal Sino se parte del presupuesto De que las personas de esta época Experimentan un cierto mal Que les es peculiar ¿Y este mal que experimentan tiene que ver con el nihilismo? Ese mal tiene que ver con el nihilismo, correctamente Estamos compartiendo un diagnóstico que nosotros no hemos inventado para la época moderna Sino que nosotros sabemos que existe desde las obras de Nietzsche Y que después estas obras fueron reinterpretadas por Heidegger Y luego tienen una larga historia hasta el presente Quizá esta no es la época más popular para la palabra nihilismo Pero dentro de la filosofía es lícito usarla Si es que uno precisa la manera como lo está haciendo Ahora, hay quienes diferencian nihilismo activo y nihilismo pasivo ¿A cuál de los dos se refiere usted o a los dos? Bueno, es una pregunta interesante Los ensayos de los que está compuesto el libro Pensar sobre el mal O pensar desde el mal Se ocupan básicamente del nihilismo que consideramos activo Es decir, interpretado como está especificado en el libro Porque podría ser una imprecisión Desde el punto de vista de un experto en Nietzsche O un experto en algún autor así Se trata del mal en la medida en que está relacionado Con una actividad humana que lo opera y lo realiza No de alguien que lo recibe O de alguien que lo comunica O de alguien que le es indiferente Sino de aquellos a los que el libro llama sus operarios O también sus curadores Los conservadores del mal Esta relación y este énfasis en el nihilismo También deja una sensación de estar relacionado fuertemente con la secularización Sí, he relacionado el uso que yo hago de la palabra nihilismo Y la utilización de la palabra nihilismo para referirme a la experiencia del mal Utilizando un texto de Heidegger muy famoso Sobre Nietzsche Sobre la frase de Nietzsche Dios ha muerto Entonces, allí hay una descripción de los usos que hace Nietzsche De la palabra nihilismo Y hemos tomado de allí básicamente la idea del nihilismo activo Es decir, no tanto como Nietzsche lo explicó Sino como lo explicó Heidegger Sin embargo, hemos desarrollado la idea del nihilismo Tratando de comunicarla con un diagnóstico de la actualidad No con un diagnóstico de la modernidad en general O del siglo XX y el siglo XXI en particular Sino del mundo en el que nosotros nos sentimos instalados En el que nosotros nos ubicamos En ese sentido, en el mundo actual Del presente, como usted está enfatizando El libro también subraya mucho Y se deja ver De que es una crítica muy acerada A las democracias capitalistas En ese sentido ¿Su libro es un libro anticapitalista O antidemocrático? Supongo que Quizás esté bien que quede así para la posteridad Es un poco las dos cosas Ahora, eso no significa Que porque el libro le pone cuestionamientos al capitalismo O le pone cuestionamientos a la democracia liberal moderna No a la democracia en general Porque no tratamos en mi libro de conceptos Sino de experiencias Tratamos de experiencias sociales La razón de ser del libro es ocuparse de cosas Con las cuales la gente se puede identificar en su vida Y no con conceptos que el filósofo puede decir Entonces sí es una crítica a la democracia Y una crítica al capitalismo En la medida en que tenemos experiencia de ellos Particularmente en sus arquetipos Que son las democracias que yo llamo ahí avanzadas Utilizando una expresión de Giorgio Agamben Las democracias avanzadas son básicamente Los países de la OTAN Y los países anglosajones Sin embargo es un poco difícil imaginar Que usted esté avanzando por una vía socialista O una vía alternativa al capitalismo ¿Usted insistiría en una reforma al capitalismo mismo? ¿O está planteando o sugiriendo subliminalmente otro tipo de sistema? Si partimos de la idea De que en efecto está ocurriendo un gran mal Un mal de naturaleza tal Que es posible que la persona común lo pueda percibir Este hecho de tener la experiencia del mal Como algo posible para una persona común y corriente Para una persona ordinaria Indica una presencia de algo posterior O de algo que es paralelo Y que está aconteciendo en la experiencia del mal Que los demás tienen Yo no lo puedo proponer Y yo creo que nadie lo podría proponer Porque los acontecimientos en ese sentido No son sujetos de proposición Por ejemplo la intervención de la epidemia del COVID-19 Es algo que no se puede pronosticar Que no se puede predecir Y que a duras penas se puede controlar Es la clase de cosas que no podemos decir Cómo va a ocurrir Y en qué circunstancias Y para qué Quizá algunas personas que tengan una mentalidad más científica Que yo Piensen que los acontecimientos de la historia humana En un lapso de tiempo relativamente pequeño Se pueden especificar Yo pienso que eso es un acto de soberbia Que tienen algunos filósofos Y que en todo caso estoy dispuesto a respetar Porque la soberbia tiene cierta dignidad en sí misma Que no la desapruebo Pero que no la practico Es decir Estoy dispuesto a ver el mal Y el futuro que ese mal anuncia Pero desde la sencillez de mi incapacidad de saber Por eso es que Utilizo una expresión de Gianni Vattimo Que es el no saber De la hermenéutica Así que este es el conocimiento Del no saber No obstante Avisorar Avisorar, sí Avisorar un camino político futuro Y posible Iría por el camino del fascismo O del monarquismo Bueno El fascismo es una forma De régimen político Que está relacionada con Estructuras sociales del siglo XX Que son caducas Que no existen En consecuencia No creo que a nadie se le ocurra Que algo que es propio del siglo XX Pueda volver a existir en el siglo XXI De la misma manera Porque la sociedad Y la forma de producción Han cambiado Y en consecuencia Los elementos que justifican Una posición fascista No existen más Básicamente estoy pensando En el pensamiento cooperativista Y luego lo del monarquismo Si uno lo ve No como una posición Ideológica Sino simplemente Como parte de la descripción De los gobiernos humanos Eso es posible Por ejemplo En Afganistán Se acaba de establecer Una monarquía islámica Donde ya no va a haber Nunca más elecciones Y donde se va a gobernar Con asambleas tribales Y con grupos religiosos Es decir No hay ninguna razón Para creer Que el sistema Que ha sido predominante Después de la segunda guerra mundial Impuesto muchas veces De manera violenta A todo el planeta Tenga que seguir existiendo El resto de la existencia humana Cuando él Más bien toda la existencia humana Anterior A que existan las democracias No las conoció Claro También hay un capítulo final Muy interesante En el que usted analiza El pensamiento de Bátimo Y el pensamiento de Heidegger Y lo que se deja apreciar Es algo Algo nuevo en usted Es conocido Que su pensamiento Estaba en una etapa De su evolución Muy ligado a Bátimo Sin embargo Aquí usted desliza Fuertes críticas Fuertes críticas A su anterior inspirador ¿Esto significa Que usted está rompiendo Con Bátimo? Bueno Hay un cierto sentido En el cual Esto sí ha ocurrido No en un sentido personal Eso no Pero sí Toda la obra Está basada En una discrepancia Sobre la naturaleza De la experiencia del mal Yo estoy de acuerdo Con Bátimo En que quizá No es algo muy urgente En nuestra época Definir el mal Como por ejemplo Hacía San Agustín En sus obras filosóficas Preocuparse del mal Como un concepto Del mismo modo Que Santo Tomás Se preocupa del mal Como un concepto Pero la posición De Gianni Que está De Gianni Bátimo Que está Disponible Y se puede comprobar Particularmente En una cápita De libros De la realidad Que se publicó En italiano En el año 2012 Hay un pequeño capítulo Referido al mal Que se llama Sobre el mal Que no existe Il male Qui non ce Se llama Justo ese es usted Lo que le reprocha Así es Porque es manifiesto Que el mal Si existe En el sentido De que lo podemos Experimentar Y no solamente Lo podemos experimentar En el sentido banal De que nos enfermamos Envejecemos Y morimos Sino en el sentido De que nos damos cuenta De que hay algo Que pertenece A esta época En relación Con el mal Es lo que yo creo Modestamente Que es lo que Charles Taylor En la década De los 90 Llamaba El malestar De la modernidad Nosotros disfrutamos De una serie De bienes Que quizá Otras culturas Pasadas No tuvieron Y sin embargo Vemos siempre Vinculados Esos bienes Con la experiencia De algunos males Algunos males Indeseables Charles Taylor Intentó En sus distintas Obras Justificar Que esos males Eran como Una especie De costo marginal De las bondades Que uno experimentaba Yo tiendo a creer Que las personas Que tienen El punto de vista En el cual El mal es hegemónico Quizá no estarían De acuerdo con eso Y estarían mucho Más interesadas En tener unas pautas Para reconocer Y lidiar con el mal Una antepenúltima Pregunta Sobre Heidegger También usted Es bastante Crudo Al aceptar Que Heidegger Tenía un compromiso Nacional socialista Era un nazi Si ¿Qué aspecto De su filosofía Habría que romper Para tomar distancia De esta imbricación Entre filosofía Y opción política En Heidegger? A ver Eh A diferencia De Gianni Vattimo Que quizá piense Lo contrario Que yo En este aspecto Yo pienso Que los filósofos No deben ser tomados Desde el punto de vista De su biografía Sino que deben ser Tomados desde el punto De vista De sus obras Si alguna de las obras De Heidegger Fuese particularmente Un manifiesto Nacional socialista Quizá posiblemente Nosotros no tendríamos Interés en eso Más que para el que estudiara La historia de Alemania O la historia De la segunda guerra mundial Pero no creo que ningún filósofo Que lea las obras De Heidegger Estaría interesado En esa clase de textos Que me parece que sí existen ¿No? El discurso sobre el rectorado Es un discurso nacional socialista Tiene un interés Completamente anecdótico Si Heidegger Solamente hubiese escrito Ese discurso Y en cambio No hubiera escrito Ser y tiempo O no hubiese escrito Aportes sobre la filosofía Entonces Sería un autor irrelevante Para nosotros Y sería muy interesante Para los científicos sociales ¿No? Es arte Era comunista Y yo puedo leerlo Con cierto interés No pensando En la adhesión A ese partido Que también ha caducado Y también ha muerto Con el estadounidismo Y el fin de la guerra fría Puedo leer a un autor Muy interesante Que tiene ideas morales Que considero Que son equivocadas Pero que sin embargo Creo que son relevantes Para la tradición filosófica Como Adam Smith ¿No? O como Hume ¿No? Por ponerte unos ejemplos Así fáciles Y no me pongo a pensar En las opciones políticas Que ellos tuvieron Sino me pongo a pensar En la solidez Y en la pervivencia A lo largo del tiempo De las obras Que ellos han escrito Perfecto Y para concluir La palabra apocalipsis Se repite reiteradamente A lo largo de la obra De diferentes modos Directos e indirectos De acuerdo Si estamos en tiempos apocalípticos Dígame ¿Cuál será el juicio final Para esta era Que usted trata de iluminar? A ver ¿Cómo contestar eso? En cierto sentido Es como si estuviésemos Viviendo el juicio ¿No? Y no estuviésemos Solamente viviendo Una especie de crisis Porque están aconteciendo Cosas Que básicamente Están poniendo En peligro Los fundamentos Del tipo De modelo De sociedad En la que Yo conocí Mi existencia humana Vamos a pensar En algo neutro Que a nadie Le va a molestar Si lo menciono Que es el aumento Del plástico Dentro de los océanos En los últimos 15 años O en los últimos 30 Se han formado Islas de plástico Que las menciono Eso tiene un carácter apocalíptico Si yo encuentro Una dimensión del océano Que se puede verificar De diversa manera Que está cubierta Por un matenar De podedumbre Que hemos creado nosotros En una cantidad de tiempo Menor a la de una generación humana ¿No? Eh Tenemos algo Una prueba manifiesta De que estamos Haciendo activamente Nuestra propia desaparición ¿No? Es más difícil De explicar esto Y ser persuasivo Con otras cosas Pero con la contaminación Es más bien Algo obvio Y que debería producirnos Como diría aquí El que hay temor Y temblor Víctor Samuel Rivera Muy agradecidos Por esta gentil entrevista Y esperamos De su parte Otra contribución intelectual Muchas gracias Muchas gracias a ustedes